Cualquier actividad deportiva convierte a los niños en unos hombres de bien. Lo que pretende la escuela municipal es que los niños estén enfocados en el deporte, que no estén pensando en otras actividades, se les enseña que tengan valores. Lo que se pretende es el compañerismo. Obviamente con muchísima responsabilidad enseñarles lo que es una disciplina. La finalidad de la escuela es que los alumnos aprendan un entorno de confianza, que haya un vínculo entre el maestro, alumno, padre de familia. Al municipio aporta beneficios, como puede ser la salud. En primer lugar estamos hablando de la salud de los niños, de las personas, la integración y la inclusión de toda la población. La natación es un deporte muy completo, muy beneficioso para todas las edades. Cuando entró el ciudadano presidente José Juan, inauguró la escuela municipal, lo que hizo fue que las clases fueran completamente gratuitas, que las niñas no pagaran un solo peso y abrió más grupos. Yo creo que el gobierno está haciendo una función impresionante, muy, muy grande, ya que todos los alumnos que están en las escuelas de natación, de fútbol, de básquetbol y de ballet, van por un buen camino, o sea, el camino de crear algo de deporte, algo de cultura, hace a una sociedad muchísimo mejor.